Bueno, pues aquí estamos en el albergue de peregrinos de Molino de Pan Caliente, en Mérida. Las máquinas estas que van al contrario, ¿sabes? Están todos locos. Se levantan a las 9, van pelando a las 10 y me de las 11. Son las 9 de la mañana y ya, en cuanto salga un poquito el sol, ya empieza a calentar aquí. Ya es que más hay de sobrado, y va a hacer calor. Y mañana más. En octubre es este, pero este, pero este, pero... Aquí tiene que venir todavía el verenillo salmigué. El verenillo salmigué es el que cura, digamos, el mentrillo. ¿Sabes ahora que es un mentrillo, no? Sí. Pues eso, lo que ocurre es el verenillo salmigué, que es ahora en el 1 de octubre. Y eso lo puede hacer 3 o 4 o 5 días calor, que es mucho hora de verano. Pues pasa precios de verano, porque no merece más tarde y la noche, ¿no? Pero que hace una calor impresionante. Qué suerte tenéis aquí, ¿no? Es que eso que tenemos, escuchamos que lo ponen en la cama. ¡Venga, muchachitos! ¡Buen camino! Gracias, chao. ¡Venga, muchachitos! Mira, chile. Así todos los días. Es enorme, ¿eh? Pues comenzamos otra nueva etapa. Esta vez nos va a llevar a una localidad intermedia entre Mérida y Sevilla que se llama Monesterio. No hay free camping. Podemos hacer free camping, pero hay que mirar a ver cómo está el viento por la noche. Es un incordio. El viento aparece de noche. Se llama a la puerta. Y la carretera nacional, como siempre, muy pocos coches. Y se va muy bien, la verdad. A ver si el viento nos respeta un poquitín. ¡Vámonos! ¡Muchachitos! Bueno, seguimos con las paraditas, haciendo un repuesto, un repostaje. Y aprovechando un buen tiempo. ¡Ah, qué bueno! Es otra vez verano, por fin. Aquí sí que hay calidad de vida. Estamos en Los Santos de Maimona. Un pueblo que nos ha acogido fenomenalmente bien. Porque hemos parado ahí en un bar a tomar unas cañitas. Y luego, mirad, nos han regalado aliño premium para la ensalada. Vinagre de Pedro Jiménez, aceite de oliva extra virgen. Y aquí estamos comiendo nuestro couscous con ensalada. Está brutal. Muy bueno. Una sandy vegan power hoy. Somos afortunados porque tenemos el viento a favor y vamos de paseo. Super Panchos. En tres horas llegaremos, yo creo. ¿Tres horas? Ah, son 50 kilómetros. Dos horas y media. ¿Por el viento? Por el viento. Todo gracias al viento. Bueno, vamos camino del pueblo de Monesterio. El terreno es muy favorable, aunque en teoría es puesta arriba. Con cierto desnivel hacia arriba, pero el viento nos acompaña y nos ayuda muchísimo. O sea, vamos sobre raíles. Es increíble, con motor, sin dar pedal. Nada, un viaje de cuento esto. Un paseo. Un paseo muchachito. Muchachito, dale, agua fría. Vamos todavía en tierras estreneñas. Nos quedan 50 kilómetros para entrar en Andalucía. Y la gente aquí se porta fenomenal con los hermanos Ángel. Me encanta, dale. Buena tierra. La cervecita está muy fría. Y ya sabéis, si necesitáis una asesoría para vuestra empresa, asesoría Buenavista. Si necesitáis una página web, un logotipo, tarjetas de visita, lo que sea, cualquier cosa relacionada con el diseño gráfico, contacta en deboar.com o en asesoríabuenavista.com. En Oviedo. La cervecita está muy fría. Ahí está, el toro de España. Por cierto, esto de una cola, es mentira, está pintado. Parece de cielo, pero no. Es fake. Ahí, ahí. Deja de tocar los huevos. Me puedes coger ahí. Me puedes coger ahí. Joder. Buen agua. Viento a favor. Ni un coche por la carretera. Calentitos, aquí con el solito. Nada, perfecto. Hemos llegado a Monasterio. Monasterio. Por fin. Por fin. Bien. Eta Poni. Super sencillo. Salvo esta última subidita que es la única en la que hemos sudado. Y ahora, a la albergue a descansar, escucharnos y a tomarnos unas cervecitas. ¡Vamos, muchachitos! ¡Vamos, muchachito! ¡Vamos, muchachito! ¡Vamos! ¡Vamos!